Una ministra cubillo que nos amenaza en el día a día, una ministra que no quiere que la educación pública se mejore. Con una caravana que recorrió Linares, los profesores reforzaron su adhesión al paro docente por una educación digna. La comitiva recorrió las principales calles de la ciudad hasta llegar a Plaza de Armas defendiendo el derecho a manifestación. Una caravana por la comuna de Linares, lo tenemos programado y autorizado por la Gobernación Provincial. Esto justamente es el esfuerzo del día a día que hemos mantenido en esta paralización, lamentablemente, ya más de un mes y que no hemos sido escuchados. Pero creo que la convicción y la fuerza de los profesores, ustedes la han visto y se mantiene. También reciben apoyos, especialmente por las amenazas de descuentos y la falta de diálogo del Ministerio de Educación. No lo comparto en absoluto para nada. Yo creo que la actitud, esa es casi una actitud, ya diría yo, latifundista. Antes, en los latifundios, aparte de dar la galleta, se amenazaba a los trabajadores. Yo creo que los profesores y todos los gremios han ido ganando a través del tiempo y sobre todo en democracia. Y para eso luchamos la libertad de expresión y de poder manifestarse. Pese a que se inician las vacaciones de invierno, los tres liceos movilizados, Politécnico Comercial y Valentín Letelier, señalan que mantendrán actividades públicas.